Bello, kill it Beats Oh my god, oh my gato Y dice paso no anillo Uno burunchi burrito macho Dispibu tiki so falo tedi Arrederan churito Darina camo como mola beckwe Si ya no ña no mo Abirinamo su deyun Uy nuh Que bari bo kira ko Arriba singo burundi Uy nuh Polisi guen no ña no Porroko wa morunchi nyo Uy nuh Que bari bo kira ko Ponaba singo burundi Burundi huy mo sambo guaco sa samasabantu Manunti ya sangi na mutaka No burundi huwe si wabukaka Uy nuh Uy nuh She's a queen Arabeca Famu rulio Lulungira Uma queen Camileo mo mba wa Acu patako si fuñane fuñesa Uma baby Tama be my baby Tama be my baby Uma ña ne curaba que no cuan na peini Ima feini Ule fama pochi Oni murimu mo sa'i Tama be my baby Tama be my baby Arriba singo burundi Polisi guen no ña no Porroko wa morunchi nyo Uma bari bo kira ko Ponaba singo burundi Burundi huy mo sambo guaco sa samasabantu Uuuu Bawo boy Me lo pinté Última